¡Aplausos! Chino, chino, los bares y tiendas son de chinos De lujerías, de chinos, tiendas, de móviles, chinos, restaurantes, chinos, todos chinos Todos chinos Perdona, no me entiendo ¿Qué? Y si él es calzado barato, espera que lo adivino Seguro que te has comprado los zapatos en los chinos Y en la caja a veces tipa con la cedreza y el vino Pa' que tenga fe y beba, joder, estos son los chinos Y si el bar hacia madejas y cortezas de cocino Ellos lo copian, les hacen alucino con los chinos Chino, chino, los bares y tiendas son de chinos Perluquerías, de chinos, tiendas, de móviles, chinos, restaurantes, chinos, todos chinos Chino, chino, los bares y tiendas son de chinos Chino, chino, los bares y tiendas son de chinos Chino, chino, los bares y tiendas son de chinos